La gallina que ha comprado una gallina que parece una sardina en la toga Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre Y la cubre está todita desplomada Ponen huevos en la cara y también en la cocina Pero nunca los pone en el borrón La gallina, rurreca, es un brazo sin volar La gallina, rurreca, es tan loca de verdad La gallina, rurreca, ha puesto 2, ha puesto 3 La gallina, rurreca, ha puesto 4, ha puesto 6 La gallina, rurreca, ha puesto 6 La gallina, rurreca, es tan loca de verdad La gallina, rurreca, es tan loca de verdad Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre Y la cubre está todita desplomada O le muevas en la sala y también Hermoso, vámonos Ay, qué cosa tan preciosa Qué bello ese hombre guapo La gallina, rurreca, es tan loca de verdad Y el día de hoy La gallina.... No, el día suspiro, cómo lo voy haciendo eso ¡Suscríbete al canal!